¿No vas a decir adiós, don? ¿No vas a decir adiós, don? Imaginen los aviones que volamos, lo bueno que pasamos Siempre recordaré cuando hablaba contigo y siempre lo haré Recuerdos en la carretera y en nuestro camino y cada risa también Tuvo que cambiar el destino y te lo digo, nada es igual Esos días de trabajo no se olvidarán, sé que nos cuidas de un mejor lugar ¿Cómo no hablar de la familia si no es todo y mucho más? Todo lo que tenemos, por eso a mi lado estás Y en este último viaje me acompañas Amigo mío, aunque no estés, te lo contaré todo cuando te vuelva a ver Un largo camino, corremos esta vez Te lo contaré todo cuando te vuelva a ver Cuando te vuelva a ver Seguimos en el camino, el ambiente no es el mismo La amistad nos hace fuerte, es un vínculo inquebrable Como algo insuperable, no perdamos el amor La hermandad es lo primero Nuestro límite es el cielo Nuestra línea de la vida ha sido establecida Así termina el recorrido Oye, ¿creíste que te iría sin despedirte? Amigo mío, aunque no estés, te lo contaré Todo cuando te vuelva a ver Un largo camino, corremos esta vez Te lo contaré todo cuando te vuelva a ver Antes decía que vivía mi vida medio kilómetro a la vez Y creo que por eso éramos hermanos Porque tú también Siempre estarás conmigo Y siempre serás mi madre